Está a punto de comenzar el Maratón Guadalupe Reyes y el cine mexicano lo festeja con un estreno. Guadalupe Reyes es una película mexicana con temática navideña y es la ópera prima del director Salvador Espinoza, protagonizada por Juan Pablo Medina y Martín Altomaro. En la película, Hugo, interpretado por Juan Pablo Medina, es un exitoso adinerado que vive viajando por el mundo, de fiesta en fiesta sin tener preocupación alguna, pero las cosas cambian un poco durante la celebración de su cumpleaños número 40, cuando se da cuenta que el tiempo ha pasado y la idea de volverse más viejo le aterra. Por otra parte, en algún punto de la Ciudad de México, Luis, a quien le da vida a Martín Altomaro, es un godín que trabaja para un despacho, dedica su vida a ser el mejor en su trabajo para poder conseguir un ascenso, sus días son monótonos y su matrimonio un desastre. Tras vivir la crisis de los 40, Hugo va en busca de su amigo Luis para proponerle un plan que lo hará sentir más vivo que nunca. Después de luchar para convencerlo, los amigos asisten ante un notario para hacer oficial el cumplimiento del Guadalupe Reyes, que consiste en ingerir alcohol por 26 días sin interrupción alguna, desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Desafortunadamente, es bien sabido que las comedias mexicanas no son populares por ser muy brillantes. Muchas veces vamos a verlas sabiendo que van a tener los mismos chistes, repetitivos, aburridos y que vamos a salir decepcionados. Así que no fui con muchas expectativas a ver esta película, sin embargo, me sorprendió. Debo decir que no es la mejor película, pero cumple con su cometido de entretenerte por un rato sin caer en los mismos chistes de siempre, lo cual ya es ganancia. Los engañaría si les dijera que se van a carcajear durante la hora y media de película, pero seguramente una que otra carcajada sí les va a sacar. Creo que al ser la ópera prima de Salvador Espinoza, trató de llevarse este tema tan mexicano de un modo simple, sin caer en chistes pesados. Más bien, mostró las aventuras de los amigos sin caer en puras bromas relacionadas a la borrachera. El director no buscó hacer más de lo que el tema daba para hacer por sí solo, no lo rebuscó y lo contó de manera anecdótica. Además, deja un buen mensaje de vivir la vida arriesgándose a vivir cosas nuevas, sin tantas preocupaciones y sin agobiarse por el paso del tiempo. Al final, todos terminaremos haciéndonos viejos y lo ideal es disfrutar cada una de las etapas y los diferentes encantos que tienen. En cuanto a las actuaciones, me parece que Juan Pablo Medina y Martín Altomaro tienen una presencia actoral muy ligera. Sus actuaciones no se sienten forzadas ni tienden a ser pretenciosas o pesadas, como otras que a veces vemos en la comedia mexicana y seguramente los recordarán juntos en la serie Soy tu fan. Junto a ellos también actúan María de la Fuente y Juan Carlos Colombo, que también ofrecen personajes muy livianos. En general, la producción es buena y la mayoría de las ocasiones están filmadas en la Ciudad de México, aunque tiene un par de escenas en la playa, pero en realidad todo se siente muy chilango o muy mexicano y si vives en la ciudad te vas a identificar fácilmente. Además, el mismo tema del Maratón Guadalupe Reyes es un tema muy mexicano por sí mismo. La película no es la gran propuesta del año, pero tampoco es tan terrible como lo sugiere el título o el tema. Guadalupe Reyes es una cinta con una historia muy sencilla, pero muy entretenida porque la supieron adaptar muy bien, con chistes muy agradables y buenas actuaciones. Si quieres pasar un buen rato, te recomiendo que vayas a ver Guadalupe Reyes y me digas qué te pareció. ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo me dijo esto de Guadalupe Reyes que lo estaban haciendo? Yo sí lo intenté con Martíno le pensé un tetazo. Hasta aquí mi opinión de la película mexicana Guadalupe Reyes. Si te gustó este video, no olvides dejar like, suscribirte al canal, comentarlo y compartirlo. Yo soy Enrique Blancas y me puedes encontrar en las redes que están apareciendo aquí abajo. No olvides que estás viendo muchos pelis y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!